Un día soleado, nada nos cuesta, brisa de verano, nada nos cuesta, con todo el dinero que haré ni idea, si lo que quiero eres tú. Jugar con amigos, nada nos cuesta, cantar la canción, nada nos cuesta, con todo el dinero que haré ni idea, si lo que quiero eres tú. Puedes comprar una casa o un auto, supongo será, pero auto tengo ya, puedo pagar tus estudios, pero con las gemas voy a estar, por internet también podrás estudiar, y si viajamos mejor, puede ser. Así es, vacaciones tendremos, conocer otra ciudad.